Hola, ¿cómo estáis? Bueno... Dereza, ¿pero tú fumas? Sí, y estuve viendo un Jack Daniel que vino a visitarme y bueno pues aquí se quedó esta novedades y no quiere irse y la verdad que ya le queda poco por irse pero bueno un regalito un regalito bien bueno y este pues son cigarros como os dije ya en otro vídeo de aquí veis este es un papel de envolver y tal de colmado pero que no es tan perjudicial como los otros papeles y el tabaco es un tabaco puro, natural ¿Veis? y bueno pues me fumo uno o dos al día y bueno es la parte que le toca es la parte que de alguna forma compensa el que puedas estar de algún cierto nivel elevado y esto hace que que no te separes tanto que digas ah tanta meditación, tanta historia, estoy tan elevado que la parte de los tres primeros chakras no lo estás desarrollando con lo cual el cuerpo pues no se perjudica bastante y te dirás ¿cómo se va a perjudicar? Bueno pero eso es otro vídeo que explicaré lo que yo pienso junto con otras personas sobre cómo compensar qué tipo de alimentación que dieta es de alguna forma la correcta o la idónea para que no te vayas muy elevado y estés totalmente en contraposición de tu cuerpo por lo tanto nunca si vas a pasar pero bueno esa es otra historia no quiero cumplir bueno entramos vídeo os voy a comentar una serie de vídeos que he estado viendo y de cosas de la globalización y el orden mundial y todas estas historias y os quiero dar pues sencillamente una opinión mía que bueno es una gilipollel la pendeja pero bueno ahí va entra vídeo mira cómo lo voy a hacer tum tum bueno pues os quería comentar que hace poco vi un vídeo que me enviaron sobre una mujer hebrea de religión judía que hablaba sobre el tema de pues eso de del tema de la globalización del fondo monetario mundial del foro que hay y sobre algo que ella leyó y y que le puso los pelos de punta esa es una parte mía una interpretación mía ella dijo que que era un disparate que como que qué miedo que qué terror que tenemos que despertar que tenemos que ver que tenemos que y bueno pues yo entré vi lo que ella comentó entró en el foro en el foro mundial eh en la página oficial y si hay una parte donde eh una persona de dinamarca o no sé qué un alto cargo político pues eh escribió sobre algo de pero dijo posibilidades hacia dónde y lo que escribió pues eh lo quiso poner como un cuento como un guión un cortometraje en síntesis de hacia dónde va el sistema la sociedad y todo eso pero esta persona lo está interpretando desde otro punto de vista más de de digamos de de su religión de sus intereses y siento que no está diciendo lo que es la verdad está tomando una interpretación de lo que leyó y y no se da cuenta que ella mismo dijo que eso es un eso es para discutirlo eso es una forma de discutirlo entonces si yo quiero que algo se discuta escribo algo que llegue a un extremo para que así ese extremo pueda despertarte un pensamiento crítico y tú sobre ese pensamiento crítico pues te expreses ella empezó a hablar de los puntos que habla que hablaba este hombre que eso era terrorífico donde el concepto era de la no propiedad de que no vamos a tener nada en propiedad de que eso era horrible porque si no vamos a tener nada en propiedad que vamos a ser esclavos del sistema y que hablaba de que tampoco vas a tener propiedad de tu propia vivienda en tu vivienda va a poder venir el estado y meterte a otra familia como no tienes propiedad de vivienda la vivienda la pueden usar para otras cosas unas cosas como que más que aclarar o crear una discusión es una cosa un poco disparatosa entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se oye de la globalización o del globalismo o del nuevo orden mundial porque como siempre os digo estamos nos tienen separados la dualidad unos y otros por lo tanto ni uno ni al otro intenta siempre por el camino del medio por el punto crítico el distinguimiento y el ver estudiar los de uno los de otro no por la habladuría sino tú enterarte bueno informarte de aquí de allá de todos los lados y de alguna forma sacar tus propias conclusiones no lo que esta mujer lógicamente pues cuida sus intereses sabéis que pues bueno los judíos tienen unos intereses económicos sobre todo el oro y y ella pues el no poder tener propiedad no tener posesión pues eso un judío no puede pensar en eso porque de hecho siempre siempre los judíos han estado en este lado de de prestamistas y de usureros ¿no? de eso funcionó comenzaron así a ser usureros ojo no estoy criticando estoy poniendo en contexto pues fue un poco de la historia de los judíos y sobre todo lo que fue en España y no estoy diciendo ni bueno ni malo yo tengo un dinero si tú quieres yo te lo presto que te lo preste al 10% mensual tú sí que me lo pagas y si no lo vas a pegar o sea yo no tengo que porque ayudarte ni ser arma de caridad no ya es así pero bueno no es sinónimo de crítica como os digo entonces está el tema de la globalización el tema de la que se están comentando tanto de la no propiedad de no tener nada no poseer nada pues ¿qué quieres que te diga? ¿qué quieres que te diga? que ni estoy a favor ni estoy en contra hay puntos que los veo muy interesantes y que me parece que es lo que yo quiero comentar vamos a ver digamos que ¿por qué por qué se dice que el no tener nada el no poseer no tener ojo no poseer nada en particular pero porque como estaba así si no fumas si no jalas pues apaga es malo no eso es malo eso es malo porque nosotros somos gente de poseer y que lo que hemos hecho todo este tiempo queridos y queridas poseer ¿de dónde viene la corrupción? para poseer las guerras para poseer el poseer te da felicidad esta mujer dice que cómo va a ser que cómo que el no poseer como dice este hombre es más feliz ¿por qué quiere que te diga? si no poseemos pero tenemos pero no poseemos no tienes que estar toda tu vida buscando la posesión el poseer el que es mío es un acto que puede llegar a ser un acto corrupto corrupto la felicidad es algo que cada quien es feliz como lo que es con lo que cree que debe ser la felicidad pero eso es felicidad partiendo ya de ahí pero si no vamos a la base de que la felicidad es el no estresarte preocuparte digamos por no porque si te quitan algo porque si no lo mantienes ya eres infeliz me explico trabajas toda tu vida para comprarte una casa para comprarte un carro un vehículo ya lo tengo ya he hecho algo me he matado a trabajar o he sido corrupto para poder comprar poseer cuando poseo es quitar algo a alguien no es repartir es para mí es un pensamiento bastante egoísta cuando yo quiero poseer algo me las ingenio ya sea en el lado correcto o el incorrecto pero lo quiero me enfoco en que lo quiero los conflictos que hemos tenido con la con nosotros mismos y con y con los países es por querer por poseer problema del amor poseer yo te poseo a ti tú me posees a mí yo quiero poseerte vamos a ver entonces si dejamos de poseer que solamente tenemos sin poseer sin que sea nuestro que malo tiene no que es que la libertad volvemos a esa fantasía demagoga de democracia o libertad que es la libertad tenemos libertad ahora que poseemos que podemos poseer no que poseemos porque el tema es que pocas personas en este mundo poseen poseen sobre todo aquellas aquellos valores que puedan garantizarte una vida poca gente poca gente tiene viviendas propias poca gente tiene pues vehículos poca gente tiene un poder económico que pueda estar bien cómodo poca gente hay más gente que no posee ni tiene que los que poseen entonces esa historia de que no que el nuevo orden ahora están hablando de no poseer y de que te van a dar un sueldo universal y pregunto y qué malo tiene o sea dónde está no porque es que vas a vender tu alma no la estamos vendiendo ya no la hemos vendido ya por cuatro cheles a un jefe que te puede maltratar y te puede hacer pero te deja ahí que te explota para precisamente tú mantener eso que posees chequeate cuántas cosas posees casi todo lo tiene el banco la mayoría de gente que cree que que posee algo es lo que no tiene es el banco una hipoteca unos créditos por lo tanto lógicamente ella la parte judía dice no espera porque entonces significa que que el negocio se nos va otra cosa es que como ser humano te cohiben te hagan esclavo de que tienes que ser así asado y que no te puedes mover aquí esto ya es otra cosa totalitarismo es otra cosa pero el que el estado el estado o el sistema globalista te facilite a ti que tienes un hijo una vivienda unifamiliar que se acomode los metros cuadrados a que tengas un espacio vital donde el hijo no duerma en el salón donde tenga su independencia su habitación donde tú tengas su habitación y tú tengas un espacio vital no es como esa mujer no es porque ellos pueden hacer que puedan entrar gente ahí que necesidad o sea está hablando de un sistema comunista y no es no tiene por qué ser así o sea el bien mío tiene que ser el bien para todos entonces si tú tienes una vivienda para qué tener vehículo para para joderte en los impuestos para tener que trabajar para pagar los impuestos el seguro para tener que preocuparte que si te dan un golpe ahora que el lío para tener que preocuparte qué voy a hacer con este vehículo para tener que preocuparte que ahora quiero otro vehículo más grande porque no sé no sé cuánto eso es libertad eso es eso pendejada eso es un capitalismo servir a un capitalismo desigual por lo tanto por qué tienes que tener un vehículo todos tenemos que tener comprar un vehículo por qué no puede haber una compañía que eso sí no es que sea el estado me imagino que habrá compañías que luego explicaré cómo yo veo el futuro de la humanidad que ya lo dije hace años lo conté hace muchos años ya como 10 años en otro vídeo y cómo yo creo divago porque soy libre para divagar puede ser que luego sea o no para qué quieres un vehículo si tú con una aplicación vas por la calle y dices quiero un vehículo que voy a ir a mi pueblo son marcas en tu gps el trayecto que vas a hacer las personas que vas a ir y pam y te dice ahí en la calle pin al lado de tu casa tienes un vehículo familiar para tus hijos tus hijas y para ti y el costo es ya con todo tanto no van a ser lo que ojo no se trata de que aquí haya compañías y que haya competencia de que uno más caro el otro más barato ni que haya un monopolio de que todo caro porque es que vamos a ver no interesa primero en encarecer las cosas no se trata del encarecer es mejor ser más económico y llegar a más gente que ser más caro y llegar a un grupo de gente o sea lo que el futuro es llegar a más gente y que esa gente primero no crear distorsión no crear rivalidad no crear disgusto porque por por la competencia o pues te puede crear yo por aquí el otro por allá no un precio justo un precio que con ese sueldo que tú tienes universal te permita hacer un viaje o dos al mes de tal distancia que puedas pagarlo no vas a estar todos los fines semanas porque nadie se mueve todos los fines semanas su pueblo y si tú quieres pues ya te buscarás a lo mejor otras cosas para poder hacerlo o a lo mejor ya hay un sistema que te dice bueno si tú puedes hacer esto hazlo dos veces al mes y no cuatro veces al mes porque eso pues trae problema para otros eso no sería como más cómodo yo no tengo que tener un vehículo yo aquí bueno pues lógicamente en estos lugares yo tengo que tener un vehículo propio a lo mejor eh debe de pagar yo haber pagado por ese vehículo x dinero pues tengo un vehículo que es eh alquilado que solamente me cobra cuando lo muevo cuando no lo tengo ahí siempre y cuando lo tenga en en buenas condiciones y pueda tenerlo pero yo estoy hablando de las ciudades que es lo que hablaba este escrito de de cómo van a ser las ciudades ya no estoy hablando de los campos de las ciudades pues lógicamente tú te vas a mover con las ciudades andando en otros tipos de vehículos eléctricos que no necesita ser eh un coche un vehículo un carro puede ser una patineta una bicicleta eléctrica un motor una moto lo que sea que te puedan manejar o sea y luego tienes los servicios públicos con lo cual no vas a necesitar se va a contaminar menos y vas a tener menos quebraderos de cabeza de cómo voy a pagar la letra del vehículo que eso sí ser un esclavo no nos damos cuenta que ahora estamos siendo un esclavo porque no dormimos bien tenemos que estar pensando cómo vamos a pagar la letra de la casa la letra de esto por lo tanto no estamos siendo libres ahora como dice esta mujer la libertad no es de poseer y lo vuelvo y lo repito cien mil veces si ese sueldo universal permite a todo el mundo tener para subsistir bien con una dieta alimenticia por familia bien no es casa no vamos a Cuba no vamos a Venezuela no vamos a la urni a otros países dictatoriales donde te dan una cartilla y nada con tus dos huevos ya a repartir los huevitos por toda la familia no si tú tienes un sueldo en función a tu unidad a tu núcleo familiar en función a cuántos sois y tienes una buena dieta que no que es que eso lo quieren para que el voto y que es el voto que pendejada otra vez volvemos a lo del voto a esa falsa democracia a esa falta de demagogia de votar de aquí sigue yo quiero ser libre y yo quiero votar ¿y votar para qué? si luego hacen trampa hacen de todo no sirve para nada si si el sistema que pueda venir del mundo global no va a ser tan injusto como este que estamos viviendo es que no nos damos cuenta que este es un sistema y un capitalismo injusto de animal de sufrimiento pues entonces no que es que quiero tener mi dinero para tener un roles bien este es un casio de cuando la comunión de anteayer que hice la comunión o sea me dice la hora no pero es que como mi persona como tengo problemas de personalidad como de pequeño siempre quise lo que tenían los demás y veía en la televisión a la gente rica y yo quiero ser como ellos porque quiero pertenecer a un segmento quiero que me valoren por un roles quiero que que eso es lo que está ocurriendo ahora ¿me entendéis? entonces yo quiero que esto del mundo global que no sea dictatorial el típico populismo de progres que solo miran ahí sí que pueden esclavizarte que ok te lo damos pero no te quejes bueno si no tengo que quejarme no tengo que quejarme no si tú me lo das y yo puedo vivir con mi familia y puedo sentirme como un ser humano provechoso y bien porque me tengo que quejar otra cosa es que diga yo te doy esto pero aparte agáchate vas herida mentolada y toma no eso no y diré no pero es que hacia eso va ¿por qué? no sabéis que hacia eso vamos a lo mejor no lo que pasa es que nos meten otras informaciones por otro lado que nos dan un miedo y nos dicen sí porque esos son los populistas esos son los que no sé qué y nos van a tener todos esclavizados y tal no sé qué no pero vamos a ver señores vosotros creéis que a esta élite o a estos grandes empresarios que son diez familias le interesa que estemos peleando uno con otro y que estemos mal y que haya delincuencia y que haya de todo no porque el mercado suyo se reduce mucho si yo lo que quiero es poder desarrollarme como empresa y no querer dinero para poder para poder joderte por lógica no quiero joderte quiero que todos vivan bien porque si viven bien yo tengo una salida del mercado y luego está la inteligencia artificial si la inteligencia artificial es la que va a trabajar por nosotros y que esos costos como se van a reducir mucho va a haber más dinero y va a haber otra forma de dinero que si no será en efectivo claro que no ya eso queda obsoleto no tiene por qué ser efectivo así no hay trampa ni hay corrupción yo voy a tener el celular y voy a tener un monedero que el gobierno me va a meter ahí y que yo voy a pasar y voy a hacer los costos y me va a avisar cuánto tengo y cuánto me queda para sobrevivir de una forma digna ojo no es como china que en china son cupones que en china si tú hablas mal en las redes del gobierno y criticas lo del gobierno te van dando puntos negativos por lo tanto cuando vas a ir a un trabajo o vas a comprarte una vivienda te lo van a poner muy difícil todo es más caro o no te van a poder porque eso hace eso es otra cosa que eso tiene que desaparecer si el modelo de globalización es eso no por supuesto pero es que si fuera así habría guerras porque la gente empezarían si no todos habría grupos de disidente grupos que joderían por uno y joderían por otro entonces eso tampoco interesa en este nuevo sistema mundial no interesa que haya eso tantas muertes y tanta agresividad y tanto ¿entendéis? creo yo a lo mejor es como China o sea que no pensemos que todo esto es para el control porque ya estamos controlados ya estamos esclavizados ¿de qué? hablamos de libertad si este mundo global esta economía global va a ayudar a que desaparezcan es transversal y va a ayudar a que desaparezca estos suburbios de delincuencia pero delincuencia no como negativo son delincuentes porque no les obligamos a que sean delincuentes el sistema le obliga a que exista la delincuencia porque ya eso está en todos los niveles en todos los estratos piramides está la delincuencia está la corrupción por lo tanto tanto es corrupto el de arriba va como el de abajo si este modelo global elimina eso dirá un mundo perfecto es que no sé si es perfecto porque me imagino que habrá algunas cosas imperfectas siempre y cuando no deprime de que como ahora confinados hasta las 10 en la calle ojo eso es otra cosa vuelvo y repito pero lo que es en sí el sistema de que todos tengamos un sueldo universal que tengamos una salud buena y gratuita una educación sin adoctrinamiento donde tú puedas elegir el modelo de educación para tus hijos y para ti mismo donde esos barrios ya no tengan que que poseer sino se le cambie el concepto de poseer o el de tener pero ya para qué voy a robarte un role si ya si no necesito un role si nadie va a tener un role no sé si me estáis me estoy explicando bien es que hay tanta basura por ahí para mí para mí que no sé que lo veo yo todo un poco más de lógica de que yo soy un gran empresario y no quiero o sea quiero vender más y vender tengo un no quiero ocuparme de de empleados que pueden tener problemas fallecer yo tengo todo un sistema de inteligencia artificial donde yo ya desde el propio empresario grupo empresarial desde su casa está llevándose todo y si puedo hacer que el sistema en el mundo vaya a mejor no tengo por qué joderles que quiero no soy empresario y como soy empresario tengo que joder siempre pisar el pescuezo al de abajo porque es que me siento bien cuando piso el pescuezo eso es psicópata es un psicópata y claro hay político empresario psicópata pero el nuevo modelo es cambiar eso y digas cómo pues no sé desaparezcamos y volvamos no lo sé entonces ahí os cuento un poquito ya van 30 minutos digo yo es que se me va la olla el digamos cómo veo yo el futuro de las ciudades y de los campos como os dije hace ya unos años yo veo un futuro en el que tú vas a poder decidir junto con tu familia o solo vivir en las ciudades o en el campo y me dirás bueno pero si no es por ser te quitarán a ti no es que no se trata poco de lo que tú tienes ahora que te lo quiten no se trata de que venga todo el mundo a quitarle todo no tú vas a tener lo tuyo pero lo nuevo se lo vamos a dar vamos a crear programas sociales a los barrios para que tengan toda su vivienda que tengan todo un dinerito y que nadie joda ya y que todos puedan vivir dignamente la vida digna natural orgánica donde la política sea una discusión no tú tú y tú ya votenme no donde se discuta donde se exponga problemas como este esta carta y que ahí se vaya discutiendo y vayamos mejorando y que estén representados los sectores digamos de pensamiento y de crítica para poder conjugar y poder formar un muñeco en el que nos que el beneficio mío sea el beneficio de todos pero si tú vas a querer irte al campo vas a tener la opción de irte al campo a trabajar en comunidades campesinas en ecualdeas donde no voy a tener que tener sostenibilidad vendiendo haciendo buscándomela aquí no donde el concepto del campo es producir alimentos sanos para esos alimentos poderlos llevar a las ciudades para aquellos seres aquellas personas que viven en las ciudades aportar esos alimentos aquellos a ese sistema de alimentación y tú dirás y a ti te pagan no porque yo voy a tener un sueldo fijo o sea voy a tener ya un dinero fijo no que es que quiero más porque quiero comprar más terreno ya volvemos a la posesión a este engaño que es del que venimos quiero más más y más tú dirás que joder pero eso es muy difícil tío claro que es muy difícil claro yo no digo que esto sea fácil pero es a lo que estoy hablando hacia donde yo creo que 2050 es ese el concepto 2030 2050 donde aquellos que no quieren el campo y le gusta la tecnología le gusta digamos vivir en las ciudades pues vivirá en las ciudades pero como ya la ciudad van a ser mucho más humanas desde sus diseños urbanísticos hasta su forma de movimiento van a ser mucho más armoniosas o sea más que armoniosas humanas de sentido natural imagínate que digan yo del campo no yo prefiero estar en las ciudades pero que ocurre no significa tampoco que porque tú ibas a las ciudades y te den un sueldo universal que con ese sueldo vas a tener para tu alimentación sana para tu vivienda y una pequeña parte para un hobby distracción por eso digamos que el negocio de futuro serán empresas de distracción no distracción porque no te tienen que distraer de nada sino hobbies hobbies de divertimiento que un poco joludo de divertimiento ¿me entendés? ojo repito no será que estés ahí sino que trabajos habrá claro que habrá trabajos porque habrá que mantener y dar mantenimiento a todo el sistema por otra que no lo puedan hacer las inteligencias artificiales o mientras tanto no lo hagan tú vas a poder trabajar pero no como ahora no yo quiero que me den fijo que me hagan fijo que haga un contrato de un año volvemos al pasado no tú a lo mejor te dan diez horas a la semana de trabajo y con ese plus de esas diez horas pues tienes para a lo mejor ese viaje que quieres hacerlo a tu pueblo o lo puedas hacer aparte del que ya hiciste ¿me entendés? va a ser un un sistema de cooperación donde todos empecemos a cooperar con el fin y el objetivo de hacer un sistema de desarrollar de desarrollar un sistema que vuelvo y repito que el bien mío sea el bien para todos entonces habrá dos partes la gente que vive en el campo que producirán a través de la tecnología que se desarrollan en las ciudades esa tecnología como Sincron Valley y otros lugares más que desarrollen tecnologías para que en el campo no sea pico y pala diga bueno pues con este mecanismo en el campo aro la tierra o preparo la tierra o hago me quita un cierto trabajo físico pero siempre voy a tener la opción de hacerlo físico una parte o no yo quiero vivir en el campo no solamente por estar en la naturaleza sino también porque me gusta el campo y vale pero si ese trabajo el trabajo más duro lo puede hacer una máquina o unos robots pues perfecto más tiempo libre tengo yo para hacer gilipollaces por aquí ¿me entendéis? o sea que va a haber dos digamos núcleos humanos que es los urbanitas y los digamos campesinos los campesinos producirán el alimento para ellos y para los urbanitas y será un intercambio de tecnología por alimentos también y entonces todo irá bajo una marcha porque es como yo creo que y hace años lo vi ojalá sea así ojalá no sea un sistema dictatorial de esclavo porque es que ya ya te digo ya estamos yendo ¿qué quiere? ¿que seamos más esclavos todavía? donde todos tengamos una vida digna donde haya discusión y se llega a un consenso a través de de un tema de discusión sin ego o bajo un control y dirás bueno pues entonces tendrá que nacer otro ser humano por lo mismo nuestros hijos y nuestras hijas ya vienen con ese chip que creo que sí y pueden que ellos acepten y vayan más en esa orientación se dirijan hacia eso más que nosotros de la generación pasada donde nos han enseñado que el trabajo duro enriquece que tenemos que poseer cuanto más cosas más reconocimiento tenemos y donde tenemos que vender nuestra alma por un mísero sueldo que en esta en estos en estas situaciones de hoy día ni aun trabajando que eso sí es penoso ni aun trabajando te llega para vivir por lo tanto vamos a ser no sé a tener discernimiento a ver no que es que el foro mundial no se cuento vamos o sea porque es que todo el mundo está en la conspiración y todo está entre un sector y otro junta tan 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 o estás en uno estás en otro no yo oigo a uno y oigo a otro y puedo ver y juntar ambos a ver qué pueda ocurrir pero ni me creo a uno ni a otro porque realmente no lo estoy viviendo por lo tanto es digamos una divagación lo que estoy aquí así que pues nada eso es todo por hoy amor paz y salud y con esto un bizcocho hasta mañana a las 8 bye